¿Qué opinas del consumismo en el que vivimos? ¿Qué consecuencias crees que tiene para el planeta? ¿Te parece que estamos usando bien las nuevas tecnologías? ¿Deberíamos pensar más en las consecuencias para las personas? ¿Qué opinas de cómo nos comportamos entre los seres humanos? ¿No crees que hay modos de hacerlo mejor? ¿No crees que si no actúas como piensas, acabarás pensando como actúas?